Relájense un momento y escúcheme porque esto es una presentación corta en la cual vamos a explicar qué es Docker y por qué debo saberlo. Primeramente, antes de Docker, cuando venía un nuevo desarrollador a nuestro proyecto, nosotros le pedimos, hey, ¿sabes qué? Por favor, instala estas herramientas que estamos hablando de MariaDB, Redis y también necesito una base de datos de MongoDB. Entonces el programador llega y los instala. Pero ¿sabes qué? Se me olvidó decirte algo. Yo necesito que instales estas versiones en específico. ¿Por qué? Porque esta aplicación es Legacy, porque esta aplicación está usando la versión antigua de Redis, porque esta versión, a pesar de que sí estamos en la última versión de Mongo, la verdad es que todavía tenemos interacciones que no hemos migrado de MariaDB. Entonces hay ciertas cosas en las cuales ocupamos estas versiones en específico para trabajar. Y luego tiene algo un poco más complicado. Resulta que el desarrollador tiene dos computadoras. Le damos una desktop para cuando él viene a la oficina y tiene una laptop que él se lleva a su casa para seguir trabajando allá. Suponiendo de que la computadora en la oficina es Linux y la computadora que se llevó o la laptop que se lleva es Windows, esto implicaría que podemos tener diferentes puntos de errores. Es decir, si estamos en Windows, puede ser que la versión XXX no es compatible. Si nos dieron una Mac, puede que el software ni siquiera exista. O sea, no existe nada similar para la Mac. Y en Linux puede que esa versión que nosotros queremos instalar no es compatible con la distribución de Linux que tengo. Esto ya hace bastante complicada la instalación y que una persona empieza a ser productiva rápidamente. Luego viene un tercer problema aún más feo, el cual es que nosotros tenemos otra aplicación 2, es decir, una aplicación 2, 3, que la persona también va a tener que darle mantenimiento, la cual usa versiones diferentes de estas tecnologías. Y aunque ustedes digan, pero esto no va a pasar, esto casi nunca sucede, esto es muy raro, esto es más común de lo que ustedes creen. Entonces nosotros tenemos ahora una aplicación 2, que es la cual el programador tiene que darle nuevamente seguimiento y mantenimiento y actualizarla, la cual usa la última versión en este momento, la última versión de MariaDB, que puede que el día de mañana ya no sea la última versión, la versión 7 de Redis y la versión 4 de Mongo, porque todavía no hemos migrado a la versión 5 de Mongo por ciertas características que son incompatibles. Esta tarea parece ser imposible si nosotros estamos trabajando en nuestra computadora y mantener esto en dos computadoras, tres computadoras, es realmente un verdadero infierno. Tal vez más de uno dice, bueno, pero una solución sería que nosotros trabajemos con máquinas virtuales. No voy a hacer mucho énfasis en las máquinas virtuales aún, pero si nosotros nos vemos, las máquinas virtuales son muy pesadas, es decir, porque nosotros estamos emulando la capa de aplicaciones y el kernel de sistema operativo y esto incluye muchas cosas que nosotros no ocupamos. No ocupamos los juegos que pueden venir en el sistema operativo preinstalado, no ocupamos toda la interfaz visual, porque solo queremos los procedimientos corriendo. También son más lentas, porque cambiarlas, iniciarlas, ejecutarlas y transferirlas, esto es algo que consume mucho tiempo. Sin contar que también hay muchos recursos que tener estas máquinas virtuales requieren. Imagínense que es tener una máquina virtual con cada una de esas configuraciones que yo les mencioné. La verdad es que se va a requerir bastante poder computacional para simplemente correr la aplicación, no para desarrollarla. Con Docker esto ya es una revolución básicamente. Docker nos permite a nosotros manejar imágenes. Entiéndanse una imagen por ahora, ya vamos a entrar en detalle cada una de las cosas, como una fotografía de la versión de cada una de estas tecnologías totalmente funcional, que hicieron los mismos autores de esas tecnologías. Claro, también hay imágenes que son de terceros, pero ya hablaremos de eso. En pocas palabras, yo ahora puedo tomar estas imágenes que sería todo lo que yo necesito para correr MaríaDB en la versión 10.3 y esa imagen la monto en un contenedor. El cual es algo aislado. Lo mismo voy a hacer con Redis, lo mismo voy a hacer con Mongo y no importa en qué sistema operativo esté, Docker se encarga de asegurarse de que va a funcionar exactamente igual en cada uno de estos sistemas operativos y con cada una de esas versiones que yo estoy seleccionando, lo cual es increíblemente útil. Luego resolver el problema que nosotros teníamos de las versiones específicos para aplicación 1 y 2 es exactamente el mismo proceso porque nosotros vamos a poder tener identificado cada una de las versiones que yo necesito para esa aplicación en particular. La ventaja de trabajarlo de esta manera es que con Docker nosotros tenemos nuestras imágenes o contenedores totalmente aislados entre sí. Es decir, ustedes van a poder tener inclusive varias instancias de la misma base de datos o varias instancias de la misma imagen corriendo al mismo tiempo en la misma computadora sin ningún inconveniente y también sin hacer configuraciones adicionales. Con un solo comando podemos descargar, levantar y correr todo lo que necesitamos, todos esos montones de tecnologías para poder continuar desarrollando una aplicación. Cada contenedor contiene todo lo que se necesita para ejecutarse de manera al abrirlo de la caja, por decirlo así. Y también es indiferente del sistema operativo host en el cual nosotros estamos corriendo esos contenedores. A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores se levantan en milésimas de segundo o segundos dependiendo de los procesos o si hay que hacer algún tipo de descarga. Analizamos un flujo de trabajo utilizando Docker. Nosotros empezamos a crear nuestra aplicación, la cual utiliza Node, Mongo, NES y Express. Nosotros estamos creando la aplicación, la estamos desarrollando, pero de repente se nos pide que tenemos que hacer un deployment de la aplicación porque el cliente la quiere ver o el desarrollador del frontend necesita empezar a trabajar con ella. Qué sé yo, X o Y razón, nosotros ocupamos ya empezar a empaquetar nuestra aplicación y distribuirla. Entonces llegamos nosotros y vamos a generar nuestra imagen. Hacemos el build process, el cual se puede automatizar mediante Giri Jenkins para que automáticamente haga todo el proceso de construcción de nuestra imagen. Inclusive el siguiente paso también lo automatiza, que ya lo vamos a ver, pero construimos la imagen. Entiéndase esta imagen que ahí ya estaría Node instalado, la aplicación instalada con únicamente las dependencias de producción, que no hay que ni siquiera instalar las dependencias de producción porque ya están empaquetadas ahí. Es decir, la imagen contiene todo lo que yo necesito para ejecutar la aplicación. Esa imagen yo la subo a un repositorio, la cual es muy parecido a Git, GitHub, bueno, GitHub, muy parecido a Bitbucket, todo lo demás, solo que está especializado para recibir imágenes de Docker. Hay repositorios públicos y privados y ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ese procedimiento. Obviamente todo lo que ustedes están viendo aquí está simplificado, ¿no? Para fines educativos, pero básicamente este es el proceso macro. Luego, cuando nosotros queremos desplegar esa imagen a un servidor, simplemente el servidor hace el pool de la imagen, de la versión específica que nosotros queremos, y el servidor se encarga de correr ese contenedor y ya tiene, bueno, esa imagen en un contenedor y ya literalmente tiene todo lo que nosotros ocupábamos para correr la aplicación específicamente como yo lo necesito. Esto incluye que puede ser que otro desarrollador necesite esa aplicación de backend que yo tengo específicamente para correrla localmente y así seguir su desarrollo. Esto es increíblemente útil y poderoso. Cambiar de versiones y hacer reversiones de versiones si algo sale mal en una versión nueva de producción que nosotros desplegamos es sumamente sencillo. Inclusive, si ustedes no necesitan nada de esto, es sumamente productivo poder montar, borrar, volver a montar, cambiar de versión y sin dejar ningún rastro ni basura o configuraciones a medias en nuestro equipo. Esto vale la pena y aunque ustedes digan, bueno, yo puedo hacer esto manual, no me cuesta nada, actualmente ustedes van a llegar a un punto donde necesitan saber Docker y posiblemente esa es la razón por la cual ustedes están tomando este curso en este momento. Así que comencemos toda la guía práctica a partir del siguiente video.